Conchoneta, arriba la conchoneta Venga Marimini, controla, controla, controla la conchoneta Marimini, controla la conchoneta y después te va a la mamatilla ¿Qué pasa Marimini? ¿Qué pasa Marimini? ¿Qué pasa Marimini? ¿Qué pasa que estamos tomando? Marimini, venga arriba, arriba la conchoneta Arriba la conchoneta Marimini, venga arriba la conchoneta Vamos a secar los dos, dice, nos sentamos poquito a poquito Nos sentamos poquito a poquito A ver, manos arriba, a ver, manos arriba, manos arriba Y nos vamos con el chorrito que moja, venga Toma, quita, toma el chorrito que moja Mira, 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 mira como mola, mira, mira como mola ¿Dónde está Marimini? ¿Qué no te veo? ¿Dónde está Marimini? ¿Dónde está Marimini? ¿Dónde está Marimini? Venga, paradita y la conchoneta, venga, paradita y la conchoneta Arriba, arriba Toma, ¿dónde va Marimini? ¿Dónde vas Marimini? ¿Dónde vas? ¿Dónde cuánto hay retrovisores Marimini? Marimini